Que te pasa que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que está muy fuerte Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Entramos a la disco en demonio al toque lo prendemos Nunca hago fila VIP ya nos conocemos Me invito un trago tapa verde parece a veneno Digo no please yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no paran Un toque ni la alarma dicen no se dispara No me echamos el que tenemos hasta la vara Y como Fergie, shit, shut up Le di pa' que fume de lo mío y si quedo sentado Los ojos rojos al fronteo apagado Le di un beso y lo dejé plantado ¿O tú creíste que me había conquistado? Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Este cuerpo te cura Me dice uh la la que voy a comerte baby Uh la la que está muy fuerte Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Go, decirle al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Go, decirle al DJ que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me dan ganas de ser una sugar mami Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Este cuerpo te cura, este cuerpo te cura, este cuerpo te cura Me dice, uh, la, la, que voy a comerte, baby Uh, la, la, que estás muy fuerte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias.